Mango es un proyecto europeo que ha sido concedido para construir un prototipo, un prototipo de sistema masivo de cómputo, donde tenemos el objetivo de conseguir una gran capacidad de cómputo, pero conseguirlo desde el punto de vista de la optimización del uso de la energía. El objetivo es maximizar la eficiencia energética al realizar cálculos en las máquinas. Nosotros podemos realizar el cálculo en un tiempo determinado X con una máquina, pero que puede consumir cuatro veces energía, o podemos tener un 30% más de lentitud en prestaciones, pero ser mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Lo que queremos es optimizar esta relación entre energía y prestaciones. Es un proyecto de tres años, empezó en octubre del año pasado, por lo tanto llevamos ya seis meses, y en dos años y medio esperamos tener el prototipo, las aplicaciones y todo el software pertinente para un buen uso del sistema. Somos nueve socios, hay empresas, hay universidades, podría destacar la empresa Philips Medical de Holanda, que es la división médica de Philips. Después tenemos el grupo Tales de Francia, que es una gran empresa, y después tenemos empresas un poquito más pequeñas, que son por ejemplo ProDesign, que son los que fabrican las placas que vamos a utilizar, y otra empresa grande que es Eton Industries, que realiza toda la infraestructura mecánica de los servidores que vamos a utilizar. Esto un poco como la parte de industria, y en la parte de universidad está la Universidad Política de Valencia, la Universidad de Zagreb, la Universidad de Nápoles, Federico II, la Universidad Politécnico de Milán, y el EPFL, que es una universidad de Suiza. La Universidad Política de Valencia, como participante técnico también del consorcio, tenemos como objetivo, el equipo de trabajo, el desarrollar toda la infraestructura de red que va a coordinar y va a conectar todos estos elementos que vamos a utilizar dentro del sistema de cómputo, y a la vez este sistema de interconexionado debe garantizar que se cumplan las prestaciones, que las aplicaciones que se van a ejecutar necesitan. Hay aplicaciones multimedia o aplicaciones médicas que necesitan una cierta productividad del sistema, y entonces la red de interconexión va a introducir mecanismos que garanticen que se cumplan estas necesidades de las aplicaciones. En el proyecto Mango vamos a abordar tres tipos de aplicaciones. Uno es aplicaciones de seguridad, de vigilancia en sistemas, en infraestructuras críticas, como aeropuertos, por ejemplo. También tenemos aplicaciones médicas, donde el paciente es inspeccionado en tiempo real con imágenes 3D. Y también una tercera aplicación es aplicaciones de transcodificación, donde los usuarios de vídeos o de multimedia en internet tendrán mejores prestaciones al realizar en tiempo real la codificación de estos vídeos en internet.